Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. La Unión Europea se ubica como uno de los bloques más críticos contra el régimen de Daniel Ortega. El apoyo de los europarlamentarios ha derivado en sanciones a cerca de una treintena de funcionarios, entre ellos la segunda al mando Rosario Murillo y varios de los hijos de la pareja dictatorial. Condenamos el régimen de los Ortega Murillo y exigimos a la Unión Europea que aplique la cláusula democrática del acuerdo con Centroamérica. Pero esta semana, en la tercera cumbre entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que se celebra en Bruselas, Bélgica, le tocó a funcionarios del bloque de 27 países recibir a la delegación oficialista de Nicaragua, encabezada por el canciller Denis Moncada Colindres. Esa diplomacia despertó la indignación de opositores, quienes además resaltaron que la dictadura de Managua no disimuló su alineamiento con Rusia al ser el único en negarse a firmar una declaración propuesta por la USLAC, en la que se condena la guerra de Rusia contra Ucrania, pero también se repudia el bloqueo a Cuba. Es decir, de manera insólita, la tiranía de Ortega, con tal de mantenerse de rodillas frente a Putin, fue capaz de dejar atrás aquel viejo reclamo contra los que califica de imperialismo yanqui para que quiten el bloqueo a Cuba. Es verdaderamente demencial. La representación de Miguel Díaz-Canel, al igual que la de Venezuela, suscribieron el documento. Sin embargo, Nicaragua, según analistas, se colocó como una vergüenza mundial. Porque Nicaragua fue el único estado que se abstuvo, lo que tampoco sorprende mucho, y que dentro de todo el texto que componía la situación de la mención a la guerra de Ucrania fue solamente un punto donde Nicaragua aparentemente no habría estado de acuerdo. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos. La delegación de Ortega se exhibe como un paria internacional en la cumbre US-CELAC por mostrarse sumisa a Putin. Marlin Balmaceda recogió reacciones de analistas y opositores nicaragüenses, quienes cuestionaron la decisión de Nicaragua de exhibirse ante el mundo como un defensor del dictador Vladimir Putin. Los líderes de la Unión Europea y de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños CELAC han pactado este martes sin Nicaragua una declaración final de la cumbre que condena la guerra de agresión rusa en Ucrania. Nicaragua nuevamente está en el ojo del huracán. Fue el único país que rechazó firmar una declaración conjunta en la cumbre US-CELAC, que expone en uno de sus 41 párrafos su profunda preocupación por la guerra en curso en Ucrania. La declaración ha sido respaldada por todos los países, excepto uno, que no ha podido suscribirlo debido a un párrafo. Declaró al finalizar el encuentro en Bruselas el presidente del Consejo Europeo, Charles Mitchell, en referencia a Nicaragua. El párrafo, que llevó a Nicaragua a negarse rotundamente a firmar el documento, remarca que la guerra en Ucrania sigue causando un inmenso sufrimiento humano y está exacerbando las fragilidades existentes en la economía mundial. Esa decisión, según el ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos Arturo McPhil, coloca al régimen de Daniel Ortega como un sumiso, que pone en riesgo al país por mostrarse cercano y defensor al dictador Vladimir Putin. Ortega es oficialmente un satélite, el único en América Latina que defiende una invasión militar contra un Estado. Es decir, atrás dejó aquella diatriba de soberanías por someterse a un régimen criminal internacional como el de Putin, incluso despreciando el reclamo de que se ponga fin al bloqueo en Cuba, tal y como han reclamado todos los países de la Unión Europea y de la CELAC. Nicaragua es una vergüenza mundial. La dictadura de Nicaragua, en un acto de sumisión y rendición total a Rusia, se niega a firmar una declaración que incluso Cuba y Venezuela finalmente decidieron apoyar. Nicaragua una vez más demuestra su radicalismo, pero también una actitud totalmente sumisa ante cualquier cosa que sea en favor de Rusia. Y eso es algo que sobrepasa planteamientos de los países más radicales. Estamos hablando que la dictadura de Venezuela apoya la declaración. Cuba, con 64 años de dictadura, también la apoya porque se lograron incluir. Fue una declaración de más de 40 puntos en los que se abordó todo lo que los regímenes de izquierda quisieron, hasta solidaridad por el bloqueo contra Cuba. O sea, se lograron muchas cosas que los izquierdistas querían. No se critican las violaciones a los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad, no se critican, pero se condena el tema del bloqueo contra Cuba. Pero solo porque se hace una pequeña mención a Ucrania, porque para los europeos ese sí es un punto que a ellos les interesa. Y entonces, pues, Nicaragua fue el único país que dijo, no, si se menciona Ucrania, nosotros no apoyamos la resolución. Entonces, en esas negociaciones se hace cambio de lenguaje. Ok, cambiemos una palabra, si no le gusta, cambiemos esto. Y Nicaragua se portó en una actitud totalmente radical, totalmente como un paria internacional. Previo a la resolución, se conoció que la lectura y rueda de prensa se habían aplazado varias horas en la búsqueda de convencer a la delegación única de suscribir el documento en el que la administración orteguista fue la única en apartarse del interés por que la guerra de Rusia contra Ucrania termine. Países europeos con los latinoamericanos y del Caribe con un comunicado conjunto que hace referencia a la guerra contra Ucrania. Solo se ha desmarcado Nicaragua. Consultado por ahora, el directivo de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Héctor Mayrena, cuestionó la renuencia de Nicaragua y el afán de venderse como una administración ciega frente a la violencia que propicia Rusia desde febrero de 2022, cuando decidió atacar a Ucrania. Es una muestra del servilismo de la dictadura a la política agresiva de Putin. Hay que recordar que desde que se dio el inicio de esta guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, Daniel Ortega apoyaba entusiastas y públicamente esa guerra de agresión. De tal manera que esto debe servir para que los países de la Unión Europea constaten que la política exterior de Ortega está alineada totalmente con la política agresiva de Rusia. Ojalá esto lleve a que haya una mayor claridad entre los países de la Unión Europea de la naturaleza de la dictadura de los Ortega Murillo, no solo en su política interna como violadora de los derechos humanos y que ha destruido todo vestigio de democracia, sino que está alineada con ese régimen, el de Putin, que es un régimen a ultranza nacionalista y que sustenta en esa política nacionalista de ultranza una guerra de agresión contra el pueblo ucraniano. De los 60 países que participaron en el encuentro, solo Nicaragua quedó fuera, lo que tampoco detuvo que saliera a luz la resolución. Al volver, Rosario Murillo responde a las críticas contra su régimen y se desata en insultos contra la Unión Europea, intentando descalificarla por la supuesta falta de consenso al no tener el sí de Nicaragua. Pausa y ya regresamos. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo 66.com pleca donar y contribuí con lo que sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá, artículo 66.com pleca donar. Muchas gracias. En concreto, el país centroamericano, el más cercano a Rusia en la región y que ha apoyado a Moscú en votaciones en la Asamblea de Naciones Unidas, ha sido el principal escollo a un texto común por su rechazo a aceptar el vocabulario empleado por Naciones Unidas para condenar la invasión rusa. Desde el inicio del encuentro, se cuestionó que la UE tuviera que tenderle alfombra roja a la delegación de Ortega debido a que desde Europa es conocida la represión promulgada desde el estado nicaragüense. Aunque igualmente se destacó que al ser una cumbre conjunta con la CELAC, tenían que someterse al protocolo frente a países violadores de derechos humanos, explicó a este equipo el abogado Juan Diego Barberena. En la CELAC hay una complicidad, sin duda, con respecto a los regímenes que violan derechos humanos y que sobre todo se hacen llamar de izquierda. Entonces, en esos términos, bueno, la participación del carajo se circunscribe en eso y en ese sentido también hay que interpretar las declaraciones de la presidenta hondureña Xiomara Castro y en los términos de la gravedad de la situación democrática que tenemos en la región centroamericana. Ahora bien, el tema acá es que creo que la Unión Europea debe ser bien clara, bien transparente, en que si bien es cierto es una cumbre conjunta con la CELAC, están participando regímenes políticos que han sido imputados por violentar gravemente los derechos humanos y cometer crimen de lesa humanidad y eliminar la disidencia política. Como que creo, claramente lo dijo el día de ayer el presidente Gabriel Boric de Chile. Entonces, creo que es muy importante que la Unión Europea haga eco de eso, que las cumbres internacionales son también para hacer una valoración política clara de la situación de los estados que participan y sobre, bueno, la calidad de la democracia de dicho estado. Y esta declaración dice que nuestro gobierno informa a nuestro pueblo y a la comunidad internacional que no firmó, aprobó ni acompañó lo que hoy fue anunciado pomposa y mentirosamente como declaración de consenso de la tercera cumbre CELAC Unión Europea. La que no se quedó callada frente al repudio que generó la renuencia de Nicaragua de la firma de la resolución fue Rosario Murillo, vocera y vicepresidenta del país. En su monólogo de hoy aprovechó para atacar la cumbre y en especial a la UE. El bloque la tiene en su lista negra con las sanciones por violadora de derechos humanos y como una de las señaladas por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de las protestas cívicas de 2018. No hubo consenso. La Unión Europea, como acostumbra hacer, ha roto todos los procedimientos y mecanismos establecidos por los organismos democráticos, pasando por encima de las reglas que fundamentan el funcionamiento de nuestras entidades propias, que se han hecho anuncios pomposos y mentirosos, presentando como declaración de consenso de la tercera cumbre CELAC Unión Europea un documento que no tiene consenso, puesto que Nicaragua ni lo firmó, ni lo aprobó, ni lo acompañó, ni lo firma, ni lo aprueba, ni lo acompaña. Y aquí es importante aclarar que en la CELAC, por decisión soberana de los países de América Latina y el Caribe, todas las decisiones se toman por consenso. Por lo tanto, estamos ante una ruptura de las reglas de parte de la Unión Europea. Lo denunciamos y lo informamos tomando distancia de un hecho que para nosotros es difícil de entender. Por no decir bochornoso que la Unión Europea se conceda a sí misma el derecho de determinar consenso inexistente. Con esas palabras, Murillo intentó descalificar a la Unión Europea, olvidando que esa resolución, que solo Nicaragua no suscribió, obtuvo el apoyo hasta de sus regímenes amigos, Cuba y Venezuela. ¿Por qué? Porque son los Estados Unidos y Europa utilizando a Ucrania para buscar cómo desaparecer a Rusia. La Federación Rusa está librando una batalla por la paz. No es contra una nación, es contra los fascistas, los nazis. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este martes. Recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas. Deje su contribución en www.articulos66.com, pleca donar. Soy Álvaro Navarro, muchas gracias por escucharnos.